Amigos pues ya regresé ya estoy aquí con todos ustedes dando lata como siempre bueno pues fíjense que me llegó un vídeo que habla de un hospital que me llamó mucho la atención es el hospital de especialidades Rodolfo Robles Quetzaltenango perdón si lo pronuncié mal pero me entendieron dice que este hospital se fundó en 1941 y que se especializa en tratar problemas de tuberculosis y sida pero tratan cualquier otro tipo de problema que sea una especialidad pero principalmente estas dos enfermedades que es un hospital pues no es de paga y pues me llama mucho la atención por qué canales del jabalí no llevan ahí a los enfermos que son beneficiados verdad porque se podría ahorrar mucho mucho dinero dice que cuenta con toda la tecnología y por lo que escuché está muy bien voy a dejar el link en los comentarios para que a la que quiera puede entrar a verlo y ver de qué se trata es un vídeo pequeñito y así sale de las dudas y bueno mis queridos amigos esto es como un dato informativo quería también bueno ya vieron por el título de de la miniatura pues que por fin la señora Mónica se pasa a su casa he estado viendo una serie de videos de ella pero quise que avanzara más la serie para que pudiera yo dar mi opinión en ocasiones el esposo de la señora Mónica pues se ve mal pero con ánimo de platicar de estar de pie como el día que pintaron la casa que estuvo él participando y ayudando el día que le fueron a preguntar que por qué no se cambiaba y ella habló de algunos problemas que escuchaba yo quiero decirle a la señora Mónica que todas las casas tienen sus propios ruidos ya sean nuevas o sean pues de tiempo atrás las casas tienen sus propios ruidos ya sea porque se están asentando por las tuberías todo tiene una explicación pero bueno ellos decidieron ir por el pastor cosa que me parece bien y no tanto porque sea un pastor o un sacerdote no, nada de eso tiene que ver me parece bien porque acuérdense que Jesús dijo que donde hubiera dos o más reunidos en su nombre ahí estaría él entonces pues para que la señora Mónica quedara más tranquila pues fue el pastor con otras personas desconozco o como se les llame los del canal doña Mónica hicieron oración eran más de tres dos o más de tres estoy segura que Dios estaba ahí y donde está Dios no puede haber maldad ¿verdad? y nadie es más poderoso que él recuerdenlo siempre nadie 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 y siempre que se va a librar una batalla hay que nombrarlo para que nos acompañe y para que vaya enfrente de nosotros y entonces nadie nos podrá hacer nada no es que quiera ser muy religiosa ni que quiera pasármela hablando de Dios pero pues es que es así esto es así pero bueno ahí pude ver al esposo de la señora Mónica le pido una disculpa porque por el momento no recuerdo su nombre y no quiero ser como falta de respeto ¿verdad? pero bueno decir el esposo de la señora Mónica no es ninguna falta de respeto estaba precisamente acostado en la cama de una de las niñas dando la imagen la impresión de que el señor estaba muy mal ¿verdad? que ya no se podía levantar y estaba muy mal para ser sincera pues sí me sentí un poco mal de ver al señor así después empiezan a hacer limpieza y me asombra mucho que a la hora que levantan el colchón cae una lacra ahí precisamente en esa cama donde estuvo acostado el señor yo no digo que que tenga otro significado pues son insectos insectos venenosos no venenosos que encuentran un lugar donde refugiarse de la humedad del frío del clima y pues se meten ¿verdad? y como no hay nadie que barra que sacuda y eso pues están felices ahí totalicé una limpieza la señora Mónica lloró lloró mucho incluso dice que ella le pide a Dios que si se va a llevar a su esposo pues que se lo lleve de una vez créanme que me sentí mal pero me acordé que esta señora está trabajando en el canal de Freddy el hermano de Carlos entré a ese canal y me llevé una sorpresa porque me acordé también que Freddy había dicho que ya lo habían llevado al doctor el video se llama para ser más concretos permítanme ahorita les digo como se llama el video para las que quieran ir a verlo vean que yo no estoy mintiendo porque luego como que me quiere me quieren tachar de mentirosa y pues no tengo todo menos eso el video se llama regresamos con los resultados de los exámenes si y resulta que en esos resultados todo aparece bien todo aparece bien él incluso dice que la doctora le dijo que no había de qué preocuparse que lo único que ella notaba era una infección urinaria pero con un tratamiento se quita ahí estaba presente el esposo de la señora monica él dijo que desde que le quitaron un catéter que él se dejó por tres meses que se lo quitaron a la fuerza y que lo lastimaron yo puedo comentarle algo de un familiar que se dejó también un catéter que está enfermo de los riñones por ese tiempo y fue al hospital se lo quitaron y no tiene ninguna complicación claro todos los organismos son diferentes ¿verdad? pero aquí viene esta pregunta que yo quiero hacerme y a ver si ustedes me ayudan a despejar porque si la señora monica porque de que tiene una amistad con los orgones tiene una amistad con los orgones en un video del cumpleaños de Jackie me parece que fue el último yo observé a la señora monica ahí con Jackie incluso fue de las últimas que se fueron de la fiesta porque hasta se quedaron ahí platicando hasta que me parece que agarró la lluvia y viendo los regalos que le habían llevado al niño por lo cual deduzco que llevan una buena amistad ¿verdad? porque pues yo no me voy a quedar en una fiesta ya que no hay nadie si no me llevo bien o llevo una buena amistad como casi familia para quedarme a ver los regalos ¿por qué no recurrió así como recurrió al canal de Carlos para que le hicieran la casa ¿por qué no recurrió a él? para que pidieran ayuda y pudieran retirarle ese catéter en tiempo y forma o con Freddy pues ya ahorita ya está trabajando con Freddy en ese tiempo no trabajaba con Freddy pero pues yo creo que en caso de una enfermedad en caso de no tener dinero y tener que hacer algo que se tiene que hacer en cierto tiempo pues uno busca la manera ¿no? de pedir ayuda y apoyo si realmente te interesa la persona que está enferma por lo cual deduzco que como que nos quieren ver la cara amigos como que nos quieren ver la cara haciéndonos creer que este señor está más enfermo de lo que dice que diga perdón no está tan enfermo como nos quieren decir y que esas lágrimas son de cocodrilo y les voy a decir por qué la señora no quería pasarse primero ponía la excusa que no había luz que no se había terminado el baño faltan dos tubos de PVC pero sin embargo el día que estaban pintando ella de su propia boca comentó porque aparecieron dos perritos dálmata y ella dijo que le había costado cada perro 400 quetzales si estamos hablando que esta señora pagó 800 quetzales por esos dos perros entonces me pregunto con eso no le alcanzaba para comprar los tubos que faltan son tan caros digo yo desconozco eso con esa cantidad no le alcanzaba para llevar a su esposo a que le quitaran pues lo que le tenían que quitar que les dije pero ya se me olvidó catete no le alcanzaba señora monica gastó usted 800 quetzales en dos perritos que ahora que los vimos están en un estado muy lamentable los perritos están en los huesos para que adquieren perritos si no los van a alimentar para que pagó por esos perritos cuando usted pudo haber hecho otras cosas con ese dinero señora por eso es que ahí es donde viene mi sospecha de que esta familia nos está tratando de engañar ella trabaja con freddy por eso freddy llegó al médico al marido y pagó los estudios estudios donde de la misma boca de freddy dice que la doctora le dijo que el señor no tiene nada grave que lo único que tiene es una ligera infección y no mencionaron el catete entonces como y luego para más el señor sufre de los riñones porque ha perdido mucho potasio se empezó a calambrar terminó hasta en el hospital ya esa historia no la sabemos para que se las vuelvo a contar verdad pero el día que estaban pintando un enfermo renal lo peor que uno puede hacer es darle un refresco de cola aquí en México se les dice refresco ellos creo que le dicen agua no pues imagínense estaban tomando coca-cola y ella le dio un vaso de coca-cola a su esposo y eso también lo comenté en el video que le hice a la señora mónica mónica donde hablo y les pongo imágenes de los dos perritos que ella dijo que habían comprado y también imágenes donde el señor tiene la coca-cola en la mano si se la tomó o no ahí si yo ya no sabría decirle pero es que a un enfermo renal ni de broma se le puede acercar un refresco de cola de ninguna clase de refresco pero mucho menos coca-cola es lo primero que prohíben los urológos lo primerito para cualquier problema renal lo primero que dicen es no tomar refresco de cola en especial esta marca entonces señora mónica de donde vienen sus lágrimas de que si Dios ya se lo quiere llevar que se lo lleve si usted no lo está cuidando ahora me va usted a negar el refresco de coca-cola el día que pintaron la casa en la mano de su esposo porque usted se lo dio usted dice que no fue a le están el cateter por falta de dinero y que los tubos no los han comprado por falta de dinero pero que irónica es la vida si tuvo usted dinero para comprar perritos o para hacer algo en su otra casa tiene luz entonces yo creo que la señora puede pasar el cable hacia la otra casa y tener luz ¿verdad? en lo que llegan a instalarle su luz pero yo aquí siento que más que nada que lo que está pasando es que quieren que todo se lo den los beneficiados que diga la gente de buen corazón perdón amigos creo que me hace falta tomar agua desde un principio la señora no se quería pasar como hemos visto a otros beneficiados ahí está la señora melisa que se pasó sin puertas y sin ventanas ella no quiso pasarse así ok estaba bien le pusieron puertas y ventanas no quiso pasarse porque no había luz porque la casa no estaba pintada y ella en un video dijo no me voy a pasar hasta que la casa no esté terminada incluso la fosa séptica ellos se comprometieron a hacerla me parece que si la hicieron y ella ya había dicho yo voy a ver con mis propios recursos para poner estos tubos pero ahora que ya se cambian lo vuelve a comentar que la casa le faltan los tubos para que funcione el baño pero pues así se quedó entonces no señora uno también tiene que esforzarse si usted tiene 800 quetzales para comprar dos perritos que espero que no los haya usted comprado por lo que estoy pensando pero si tuvo usted para eso porque no compró primero los tubos de su baño o porque no llevó a su esposo a que verdad no nada más llorando y luego pone usted de pretexto pues que perdón es que tenía yo que verla ahora pone usted de pretexto y siempre se me olvida que traigo el reloj soy un desastre que oye usted ruidos y le repito las casas todas tienen sus ruidos pero bueno la opción que tomaron de ir por un pastor que rezara me pareció perfecto porque les vuelvo a repetir donde estén dos o más de tres ahí está él y no se necesita ni ser pastor ni ser sacerdote se necesita ser creyente independientemente de la religión que profesemos con ser creyentes es más que suficiente para que nos escuche y si solicitamos su protección él nunca la niega o ustedes que piensan amigos espero leer sus comentarios y bueno pues yo por el momento me retiro pero las veo mañana a las ocho de la mañana les mando un beso y un abrazo de esos que llegan al alma amigas al alma adiós a